La Secretaría de Salud del Estado de México informó que se han registrado 11 fallecimientos y suman 354 casos positivos a COVID-19, de los cuales 277 se encuentran bajo vigilancia epidemiológica y en aislamiento domiciliario, 32 hospitalizados y 34 dados de alta. La dependencia precisó que se tienen registrados 793 casos sospechosos, de los cuales ya se realizan el análisis de las muestras tomadas, mientras 1.395 han resultado negativos al virus SARS-CoV-2. Por su parte, el titular de Salud mexiquense, Miguel Oshia Cuevas, detalló la importancia de que la población adopte las medidas preventivas, mantenerse en casa y en caso de salir, recomienda el uso de cubrebocas con el objetivo de reducir la probabilidad de contagio. Explicó que la principal fuente de propagación del COVID-19 es por el contacto con gotas de saliva de una persona enferma. De ahí el aumento de casos, pues se debe utilizar este método de protección si se acude a trabajar o a caminar en la vía pública y en el transporte. Oshia Cuevas dijo que la participación de la sociedad es fundamental, por lo que se debe evitar saludar de mano, beso o abrazo, taparse al estornudar o toser o utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura. Gracias. 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 Gracias.